Agentes policiales capturaron en el barrio El Pacífico de la aldea de Monjaras, Marcovia, a Ángel Mauricio Umanzor Pereira, de 46 años de edad, quien tiene tres órdenes de captura pendientes y además se le encontró en posesión de su puesto alucinógeno. La unidad departamental número 6, con sus unidades orgánicas involucradas, pues todo lo que conforman lo que es la UD6, se vieron esta situación y darle cumplimiento a órdenes de captura. Esta fue ejecutada allá en el municipio de Marcovia, aldea de Monjaras, en el barrio El Pacífico. Ahí pues estos funcionarios policiales aproximadamente a mediodía le han dado atención a un ciudadano de 46 años de edad, hondureño, soltero, labrador, residente en barrio Valle de Monjaras. A esta persona se le detiene por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Cabe mencionar que en la operación ejecutada se le han encontrado siete bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca, supuestamente marihuana, 15 envoltorios de papel de aluminio conteniendo en su interior supuesta piedra crack. A la vez, cabe mencionar que después de su detención, esta persona fue ingresada al sistema automatizado de registro o investigación de casos en ANMIS, en donde se registra con tres órdenes de captura pendientes. Una órdena de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de José Alfredo Paz Martínez y homicidio en su grado de ejecución de tentativa agravada en perjuicio del testigo protegido. Esta órdena fue emitida con fecha 31 de agosto del año 2021 por el juez del juzgado de letras de la jurisdicción judicial de Choluteca. La segunda órdena de captura pendiente por supuesto delito de evasión en perjuicio de la administración pública emitida con fecha 29 de enero del año 2021. Cabe mencionar que esta persona evadió lo que es el centro penitenciario de esta ciudad de Choluteca, pues dándose a la fuga. La tercera órdena de captura pendiente por suponerlo responsable de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, o sea, un arma de fabricación casera a una chimba, se le ha decomisado a este ciudadano. Esta persona fue emitida con fecha 18 de enero del año 2021 por el juzgado de sentencia de esta ciudad de Choluteca. Esta es la novedad más importante ocurrida durante las 24 horas. El detenido fue puesto a disposición del juzgado para que responda por los delitos que se le acusan. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.